¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperCimotGelion y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, nos encontramos en un nuevo video aquí para Solo Leveling Arise. Y efectivamente muchachos, ya se la saben, ya somos oficialmente partners de Solo Leveling Arise. Entonces eso me da el grandioso beneficio que a ustedes les pueda proporcionar lo que son Ricolinos Códigos. Si tú aún no sabes cómo hacer eso, cómo hacerte parte de la familia o reclamar ya tus códigos pendientes, no te preocupes que te estaré dejando en la descripción un enlace a ese mismo video y puedas despejar todas tus dudas. Pero bueno, recuerden muchachos que ya está la segunda tanda de códigos por esta temporada y así ustedes ya los pueden tomar para que una vez los puedan canjear. Pero bueno, ya dicho eso, antes de iniciar el video, por favor, no olvides estar dejando tu suculento like, suscripción y activando campanora, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Pero bueno, no les demos más largas, vamos a dar inicio al video. Vamos para allá. Menú principal y vamos a irnos a el tema del video. Hoy vamos a estar haciendo el desafío del campo de batalla del tiempo, el cual pues recuerden que está dividido en 5 stage. Estas 5 fases, mis hermanos, tienen cada una una forma diferente de jugarla. Y hablando más que nada de la tercera, que es Baruka. Y recuerden muchachos que normalmente el grado 3 o fase 3 solamente te enfrentas al jefe directo. Pero bueno, entonces no le demos más largas. Recuerden muchachos que una vez que tú entras a este menú, vamos a estar obteniendo suculentos premios. Sin embargo, muchachos, sin embargo, una vez que tú ya hayas clasificado con estos, puedes ir mejorando tu tiempo para que puedas estar obteniendo mejores y suculentos premios finales. Esto es muy importante ya que recuerda que esto es gratis, simplemente te clasifican con lo que es tu server y demás. Aquí te van a estar dando oro, así como también te están dando fragmentos de runa. Te están dando cosas bastante útiles, así como también piedras esenciales y demás. Entonces recuerda, todo lo que es gratuito siempre nos va a caer bien. Pero bueno, vamos a estar checando. El grado 1 viene siendo contrasgo loco. Ahora, yo te voy a estar enseñando más que nada cómo acabarlo a muy buen timing. Ya de ti depende de que tengas o que no tengas de cazadores para que puedas hacerlo bien. Recuerda que aquí no entra Jingu, aquí nada más son tus hunters. Entonces es muy importante. De este lado muchachos, estamos viendo lo que es su nivel, su poder ya total de este monstruo o jefe. Así como también, caber calcar que el elemento recomendado para que le puedas ganar de una forma tranquila y sencilla. Pero bueno, no le demos más largas. Vamos a irnos con el grado 1 o fase 1, contrasgo loco. Yo siempre llevo aquí a este tipo de cosas, a lo que es Emma, porque recuerden que... Listo, vamos a dar inicio con la poderísima de Emma, la que era ya. Vamos. Vamos. Recuerden, siempre estás aprendiendo lo que es el stage para que sea un poquito más rápido saber a dónde correr y no pierdan casi tiempo, ¿vale? Ahí está. Rápido, 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 rápido. Entonces sacamos rápido, rápido, rápido. Hacemos cambio. Y rematamos rápido. Listo. Ay, termina de contar. Se tarda muchísimo esta parte. Listo. Ajá. Perfecto, estamos en lugar 2. Perfecto, sigamos con el siguiente stage. Vamos para allá. Listo. Una vez que acaben, muchachos, no olviden estar recorriendo sus recompensas de este lado, ¿vale? Solamente por acabar el stage. Las que son ya por tiempo, eso se las que ganan hasta acabando ya los 6 días, ¿de acuerdo? Vamos con el grado 2 o fase 2. Supervisor de sombra de las pruebas. Aquí el elemento recomendado viene siendo luz, entonces sí o sí llevamos a lo que es esta porcísima de Shahabal. Entonces yo recomiendo muchísimo que aquí tengan primero a Ema y después a Shah, o su limpiadora de inicio y después a Shah, ¿vale? Si no tienen a Shah, pues lleven su mejor de luz, que pegue duro, ¿vale? Eso es recomendación. Si ya tienes bastante poder, pues sabes que no lo necesitas. Aquí, rápidín, 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 rápidín. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí está. Ahí está. Rápidín, 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 rápidín. Aquí sí lanzamos rápido lo que es a Shah. No nos vemos por el tiempo. Ahí está. Fui un poquito lento, la verdad. Pero bueno. Ahí está. Muy bien, vamos entre 30 segundos. Puedo mejorarlo después, no hay ningún problema. De hecho todos llevan a Alicia, por lo mismo. Que pueden limpiar, como quien dice, el campo de una forma relajada. Está bastante bien. Nada más que, pues, bueno, yo llevé a Shah para que vieran, si no tienen a Alicia, cómo poder combatir ahí. Pero bueno, no importa. Recuerden que si tienen bastante poder, pues simplemente con Ema pueden desbarotar todo el campo. Ahora, aquí ya es directamente con Baruka. Yo recomiendo muchísimo que tiene bastante poder, bastante bajo. El herramiento recomendado es el fuego. Entonces puedes llevar todo lo que tengas de fuego. Por ejemplo, tenemos aquí a la nueva, que es Meli, perdón, Meli. Ahí está, yo sé John. Y también tienes al poderosísimo Joe Achoy. John. No, también aprendes su nombre. Pero bueno. Si no, simplemente a puro poder te lo puedes llevar. Entonces llevamos a lo que es Ema de Elite por el hecho de que este Baruka tiene lo que es escudo. Entonces eso sí es un, pues, no es una complicación. Más bien, ese es un detalle que tienes que vencer para que puedas rotar de una manera tranquila y rápida. Ok, tenemos a Baruka. Ahí está, ese es su opening. Ahí está. Y desaparecemos rápidamente. Antes de que nos peguen y nos congelen y nos salgan para tiempo. Ahí está. Recuerden que aquí tienen todo lo que son sus skills. Estoy hablando del... El time to die. Ese. Que es cuando hay su meteorita y todo el más. Entonces... Es in you to hell. Ahí está, ahí está, ahí está. Llega a ver. De hecho ya me tardé muchísimo. Siento que... Míralo. Míralo. No, no. Ya, chaja. Mátalo. No manchen, amigos. Perdón. Me tardé muchísimo. Y todavía el contador sigue arriba. Miren, miren. Sigue. De verdad, eso me disgusta muchísimo del stage 3. Porque sí sigue haciendo el conteo. A pesar de que ya le hayamos ganado. Sigue haciendo este conteo. Está muy mal. Esto lo puedo mejorar muchísimo. Veo que ya muchos tienen a esta... A Yasajan de primero. Ya estaré mejorándolo. Si quieren, ustedes lleven a lo que es esta Yasajan. Y si ya tienen ya en su dupe 3. Recuerden que ya pueden hacer break. Y van a estar pegando muy, muy fuerte. Yo no la tengo. Por eso es que llevo a Emma Delete. Pero bueno, no importa. Continuamos aquí. Vámonos con el grado 4. O fase 4. Si empieza gigante de la arena. Su debilidad viene siendo el tipo fuego. Entonces seguimos con la misma alineación. No tenemos por qué cambiar. Recuerden muchachos que mi alineación es porque tengo un poco más de poder que los monos normales. Entonces está bastante, bastante bien. Pero bueno, aquí sí me parece que... Ajá. Tiene bastante de capo. Vamos. Ahí está. Aquí sí me faltó. Aquí sí me faltó. Por eso les digo, apérense eso muchachos para que no hagan lo que yo hice. Quedé comer tiempo y no lo hice bien. Ahí está. Aquí sí comimos bien tiempo. Y ya vamos con el boss. Perfecto. Aquí ya podemos incluso hasta cambiar tranquilamente. Total. Lo vamos a terminar matando a puro poder. Ahí está. 48 segundos. Ustedes obviamente lo pueden mejorar muchísimo. Créanme. Yo porque me tardé y volteé y me fui con el enemigo. Cosa que no tenía que haber hecho de esa manera. Miren acá estoy en grado 3. Supongo que después me bajan. Pero bueno, ahora vámonos con el stage o fase 4. Y ya con el jefe final. Vamos por allá. Recuerden muchachos, se está recogiendo sus premios cada vez que acaben. Y vámonos con Líder Trasgo. Este men como se espera a veces. Pero bueno, aquí creo que nos podemos ir realmente con lo más poderoso que tengamos. No hay ningún problema. Si ustedes tienen algo que es el arquero y también tienen a este Bike en su forma tigre. Pues ya con eso tienen muchísimo. Simplemente se ponen el arquero de Elite o alguno de los SRs que pueden romper escudos. Y seguramente ya con Bike puedes destrozarlo. Bastante sabroso eso. Yo porque los tengo todavía apenas listos para marcha. Pero bueno, ahí está. Vámonos con Líder Trasgo. Ahí está. La verdad que este jefe es bien jazosito. No sé cómo la gente dice que no es cierto. Ok. Ya decía yo que era mi internet. El que estaba mandando mal los comandos. Pero bueno, ahí está. Vamos. Buen timing. Buen timing. Buen timing. Lo vuelvo a decir muchachos. Si ustedes tienen el SR que puede derrotar escudos también aparte del arquero. Ya llevan de super gane. O si no, pues vétela tranquila. Vete con esta. Ceo y créeme que igual. Vas a hacer lo tuyo. Aquí cambiamos. Recuerden que si tú usas multis, de igual forma te lo cuenta el tiempo. Entonces eso es algo que sí te pasa medio a fregar. Eso es algo que me gusta. Hazme, hazme en cambio. Y me tarda ya muchísimo. No tenía que ver si era así. No, me tarda mucho, amigos. Disculpen. Pero de igual forma. Si ya ven, les digo que era mi internet. Pero bueno, si de igual forma ustedes tienen algo mejor, créanme, que van a ganar con tiempo. Tiempo y forma. Es que les digo que luego mi internet está como que fallando muchísimomente. Y me está tirando eso. Entonces siento que va lagueado. Pero bueno, muchachos. La verdad, no son jefes realmente difíciles. Creo que otras, ahora sí que semanas nos han puesto jefes que sí han complicado un poquito más. Entonces, estos no tanto. Por ejemplo, cuando ponen al golem grandote, ese sí es como, ay, este me voy a tardar mucho. Pero bueno, de igual forma, muchachos. Espero que el video les haya gustado, lo hayan entendido. Mucha suerte. Recuerden, el último día, el último día, traten de verdad de mejorar sus timings para que les den mejores premios. ¿Vale? Este es un pequeño last tip. ¿Ok? Cuidense mucho, mis hermanos. No olviden dejar su su conleta, la suscripción aquí en Capanorra, ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. En fin, muchachos. Nos vemos.